Bueno, pues yo tengo una valoración muy clara, ¿no? Es decir, cada uno es responsable de sus actos. Sí, María. ¿Puede ampliar un poco esta respuesta? ¿Usted cree que hizo bien en acudir a Ceuta? Entiende, supongo que comparte, porque su grupo parlamentario firmó esa declaración en la que creía que no era adecuado celebrar esa manifestación, esa concentración, ese acto. Pero usted entiende que lo comparte. Gracias. Bueno, yo creo que mi afirmación es muy clara, ¿no? Cada uno es responsable de sus actos. Nosotros actuamos de otra manera porque consideramos que el momento lo que requiere es que se actúe de otra manera, ¿no?